Monterrey, ¿qué otro? Bueno, Pumas perdió 3 a 0 contra Santos, que yo creo... ¿Te ves muy mal, Poncho? O sea, defendiendo a Rafita Puente... Te voy a decir, porque lo pones en tus redes sociales, ayer en Adrenalina y luego golpeando a todos que te caga Miguel Herrera para la selección. Porque ningún extranjero tiene el nivel para venir a hablarle a los mexicanos. Nadie te gusta, todos son unos pedazos, todos te cagan, pero Rafita Puente es el técnico que vino a revolucionar. Es Pep Puente. Para ti, así te expresas. Y yo quiero mucho a Rafita también. Sí, pero llevamos un ganado, un perdido. A más ser en Santos, el arbitraje nos perjudicó. ¿Fue mejor Santos? Los goles hay de rebotes. No puede con el tema de Rafita Puente y los Pumas. ¿Qué tanto no lo puedes manejar? Dile verdad, ¿qué tanto sientes que no lo puedes manejar? Bien. Nunca he dicho que soy objetivo en este tema.